suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuál es la oportunidad para corregir una declaración de activos en el exterior entonces las declaraciones de activos en el exterior son como otra declaración tributaria más solo que nunca tienen saldo a pagar ni salva a favor son informativas frentes como son declaraciones simplemente informativas igual hay que aplicarles el plazo que está en el artículo 588 del estatuto tributario modifica con el artículo 107 de la ley 2010 del 2019 esa es la norma que sé cuál es el paso que se tiene para hacerle correcciones a una declaración tributaria en este caso como la de activos en el exterior son son correcciones en las que no no va a haber aumento de saldo a pagar ni saldo a favor ni nada de eso pero en todo caso el plazo es el que sea el 588 no al 588 sí y esto fue modificado con el artículo 107 de la ley 2010 del 2019 dice que se tiene plazo hasta entre los tres años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se haya notificado el creyente especial o pliego de carlos ojo que esto aquí antes antes donde sea tres años decía era dos años así que estos tres años se aplican el luego de los cambios del artículo 107 de la ley 2010 del 2019 así que la declaración que se haya presentado después de la ley 2010 del 2019 a partir de enero del 2020 tienes es hasta tres años para hacer de las correcciones las que se han presentado antes de enero del 2020 eran dos años que se tenían de plazo para hacerle las correcciones todas pasadas todas las correcciones lasدمades hasta tres años ahora el último el último el último los el el